hola qué tal espero que estéis todos y todas bien y hoy os traigo unos kits y uno de esos kits es de esa colección que me tiene enamoradita de la colección de la niña y el perrito y de su amiga la ardillita de esa de esa y bueno os enseñaré otros dos kits que no es de esa colección bueno de la página de las que estoy de la que os estoy hablando se llama crafts y art punto com aquí arriba os estará apareciendo la dirección a la página os dejaré también los enlaces de los kits que os voy a enseñar en la cajita de información vamos a empezar con el primer kit que es este de la niña como estoy diciendo 10 este bueno no vaya a poder ver cuál es supongo que ahora es que no lo he abierto así es que creo a ver si vemos por ahí alguna fotito si veo que no tiene fotito os pondré alguna por aquí por aquí al lado para que veáis exactamente cuál es es cuando yo vi la foto de la página me encantó tiene un colorido súper bonito y bueno pues esté bien así en esta bolsa de estas que de plásticas que de plásticas que suenan tanto bueno lo primero que nos encontramos es el gráfico y a ver si viene alguna fotito si mirar aquí tenéis la foto mirar a ver en la cámara hasta hoy mirar qué cosa tan bonita en esta ocasión la niña no está sola sentada en unos nenúfares grandísimos veis qué bonito me encanta ese fondo que le han puesto y bueno pues está la niña está observando esos nenúfares tan espectaculares que hay que hay en ese en ese lago y bueno pues me gusta mucho 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 porque ya sabéis que mi color preferido es el azul y el verde y ese contraste de esos nenúfares con el azul y el verde me volvieron loca y bueno pues a la niña como podéis observar lo han puesto un vestido rojo súper bonito y bueno pues este es el el gráfico consta de mirar 36 colores es un kit impreso en 11 ct y como digo siempre se cose a tres hebras y bueno pues en esta ocasión es todo cruz completa si es todo cruz completa no hay punto lineal así es que fenomenal bueno ya sabéis que a mí no me importa que tenga punto lineal porque a mí el punto lineal pues sí que me gusta mucho hacerlo y vamos a ver si pone por algún sitio la medida si no pues bueno no no lo pone a ver si lo pone aquí en la tela empresa bueno mirar viene así este es de la marca cross stitch voy a retirar todo esto y luego os enseño los colores que trae os voy a enseñar la tela empresa mirar mirar qué pedazo de trabajo más o menos estos proyectos miden todos igual suelen medir 50 por 70 en una cosa así este concretamente mirar aquí pone las cruces 186 por 268 como habéis podido ver en esta ocasión no se corresponde los símbolos del gráfico con los símbolos de la tela empresa pero bueno es muy fácil identificarlo a más teniéndote la empresa en el gráfico bueno pues simplemente casi que solamente lo necesitamos por si tenemos que resolver alguna duda mirar no tiene apenas confeti se ajusta súper súper bien el símbolo al cuadradito y la verdad que este creo que se va a hacer muy bien porque ya os digo que nada que casi que no tiene ni confeti ni ni nada y la verdad que lo que es en sí el diseño es precioso bueno mirar nos viene la bolsita con las agujas están ahí un pompón un un dedal y un enhebrador y luego los colores es un auténtico espectáculo bueno trae unos verdes la foto que os acabo de enseñar no le hace justicia a los colores que realmente trae el kit porque son de espectáculo mirar mirar qué verdes tan preciosos esos verdes más verdes y mirar los azules bueno a mí que los azules y este es el rojo del vestido de la niña veis estos eran rosas los rosas de los de los nenúfares y bueno tiene un colorido que me encanta y luego nos trae nuestros churritos que tanto me gustan que son hilos bueno pues que se van a necesitar más y que no cogen en el organizador principal mirar os lo voy a sacar para que lo veáis bien mirar qué bonitos son y aquí abajo bueno pues pone el color al que corresponden veis qué colorido bueno que va a quedar va a quedar precioso recojo y vuelvo como con otro nuevo kit y otro kit que me llamó también mucho la atención es este mirar este de esta casa con este jardín veis que la casa es de piedra y hace juego con yo creo que la fachada la piedra de la fachada la misma piedra que tienen aquí para la salida al jardín con esa mesita y esa silla y en esta ocasión este kit es en 14 ct y también es impreso pero en esta ocasión como vais a ver el gráfico los símbolos del gráfico en papel corresponden con los símbolos en la tela impresa mirar que lo vamos a abrir para que lo veáis mirar esta es la foto y mide 36 por 36 uy mira aquí lo pone en ruso 36 por 36 46 por 36 mirar el gráfico es así no es de esos tan grandes como el que os he enseñado antes trae un total de 48 colores ahí lo veis se hace todo es cruz completa y en esta ocasión como es 14 ct a dos hebras mirar la tela impresa mirar veis la verdad es que bueno pues tiene sus cambios de color pero así a simple vista mirar ahí está la ventana la puerta mirar las piedrecitas de la salida al jardín las piedrecitas de la fachada mirar la mesa con las sillas y los colores que trae me super fascinan mirar qué colores tan preciosos mirar mirar qué colorido tan bonito este es un organizador y este es un organizador y trae un montón de hilo eso sí los colores son espectaculares y bordado también va a quedar muy bonito bueno y otro aquí y el último es este mirar Es este kit En principio deberían de ser unas margaritas blancas Pero creo que este kit ha sido diseñado o sacado de una foto Y bueno, pues ahora veremos los colores ¿Por qué he elegido estas margaritas blancas? Porque a mi madre las margaritas blancas le encantan Vamos a abrirlo Mirad Vamos a abrirlo Para que lo veáis bien Mirad Este es el gráfico en papel Y en esta ocasión también los símbolos se van a corresponder con los que vienen en la teleempresa Lo que es en sí el diseño creo que va a quedar muy bien Pero ahora os cuento la pega que yo le veo Mirad Es en un CCT Y mirad Está muy 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 bien La definición es muy buena Y estos son los colores Los colores son muy poquitos Mirad Son solo 12 colores Pero ¿Cuál es el... El de festillo que le veo a esto? Bueno ¿Vosotras veis por algún lado el color blanco? No, ¿verdad? Mirad Esta es la foto Y así sería Se supone que así serían las margaritas Pero tampoco se corresponde mucho con la foto Porque mirad Las margaritas estarían hechas Se bordarían De... Con estos dos colores Principalmente Y bueno Como a mi madre le gustan las margaritas blancas Lo que voy a hacer Es que Lo que es en sí El fondo lo voy a quedar El fondo Lo voy a quedar Tal cual como está El tallo de la margarita también El centro de las margaritas también Y lo único que voy a cambiar Va a ser lo que es en sí La margarita Voy a utilizar Blancos Y unos cruditos Muy, 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 muy claritos Voy a hacerle una conversión Como yo creo que Que va a quedar Mejor Y... Y ya está Así es que pensando Que eran margaritas blancas Pues resulta ser Que van a ser Que lo que es en sí Este proyecto Pues bueno Pues son margaritas En este color Como está sacado Pues eso Como de una foto Pues... Lo que es la definición Del color de la margarita No lo veo yo Muy... Muy bien definido Entonces bueno No tengo problema Yo lo voy a utilizar Todo Nada más que bueno Pues eso Lo que son así Las margaritas Voy a hacer una conversión En colores Blancos Y crudos Y me va a quedar Perfecta Porque lo que es En sí La definición De la margarita Está perfecta Lo único Que yo le veo Un poco Así Un poco más rarillo Son los colores Entonces bueno Pues simplemente Hacemos un cambio De colores De los hilos Del color de los hilos Y ya está Y bueno También venían Estos dos colores Anexos Que este Se utiliza Para el fondo Y el fondo Que trae El contraste Que va a hacer Con el blanco Y el azul Bueno Va a quedar Espectacular Espero que Que os haya gustado Mi vídeo Hasta aquí Llega el de hoy Que bordéis Mucho 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 Y que seáis Muy Muy felices Adiós